Ay, ay, la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo No creas que porque tanto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobrecine Ay, sí, ay, no Yo soy como el pobrecine Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Música Morena de bocazos negros Párpados vaciladores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobrecine Ay, ay, sí, ay, no Yo soy como el pobrecine Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo 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 Amame mucho, que así amo yo